Bueno, lo importante para él sería que sea Giovanni, no sea Giovanni, que las niñas estén cuidadas, que todo esté bien. Luego de evidenciarse el acercamiento entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina, como el reciente viaje que emprendieron juntos en Disneylandia, el ex y padre de sus hijos, también tuvo Belén este entierro opinando sobre su vida personal. Pero mientras ella esté bien y feliz, y mientras mis hijas estén bien y felices, ahora sí que le deseo toda la felicidad. Por otro lado, en cuanto a la convivencia que está teniendo Giovanni con sus hijas, el actor ahí sí intervino enviándole tremenda advertencia a Medina. De esto se dieron cuenta muchos fans, ya que Gabriel parecía conocer el historial de Giovanni con sus demás parejas. Y por eso aprovechó las cámaras para dejarle claro que siempre anda pendiente de sus hijas y enfatizando en que ellas le cuentan todo. Te digo, mientras ellas estén bien y sean tratadas bien, y sean tratadas bien. Cabe mencionar que esta reacción de Gabriel se debe a la denuncia pública que hizo Ninel Conde contra Giovanni, acusándolo de malos tratos. Todo está bien, ¿no? Digo, finalmente, eso es lo importante, que haya un buen trato y un respeto, y obviamente mis hijas me cuentan todo, ¿no? Pero, ¿qué dirá Jerry de todo esto? Hay rumores de que hay un romance entre ustedes, Geraldine. ¿Qué puede decir respecto a esto? Saltando de tema, también se le cuestionó sobre los titulares, donde decía que debe impuestos en Perú por ir a trabajar con visa de turismo. Créeme que pago impuestos, y muchos. Sí, en todos lados donde trabajo pago impuestos, evidentemente, sí, tengo todos mis papeles en orden. Yéndonos a temas de salud, la prensa le preguntó por el problemita que lo aquejaba, como las hernias en las cervicales, a lo que Soto respondió que gracias a Dios no tendrá que operarse ya que solo necesitaba terapia y descanso. Estoy a candidato para una cirugía porque no estoy mal, o sea, realmente no he perdido fuerza, no he perdido reflejos. Finalmente, déjame decirte que la mujer escándalo también le envió un indirecto a Geraldine advirtiéndole que Medina suele enamorar a las mujeres con regalos costosos, viajes y mucho lujo, pero que al final no las tome en serio. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? No estás viajando. No, ni vienes con Geraldine porque acabas de pasar. No, anda. Estamos trabajando. No, estamos trabajando. Pero bueno, en otros temas te cuento que Eiza fue captada recientemente con el sueño de muchas mujeres, el actor Mario Cass. Y como se sabe que a la actriz no se le escapa a nadie, aquí haremos un recuento de todos sus romances. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias!